Me haces falta y te lo digo ahora porque necesito tu presencia sin demorar Me haces falta y te lo digo a ti porque eres testigo del romance que viví Me haces falta y te soy sincero porque como tú nadie me quita ese deseo Me haces falta y no dejo de amarte por eso he venido decidido a conquistarte Y me paso la vida recordándote y se me van las horas recordándote Hoy yo quiero amarte yo vengo a darte cariño Y me paso la vida recordándote luchando con mis ganas recordándote Hoy yo quiero amarte no me trates como un niño Tú eres simplemente aquello que buscaba y ya no vivo si no estás aquí Tú eres de mi vida lo mejor y ojalá que tú me quieras como yo te quiero a ti Ya tienes la atención de un hombre enamorado que daría todo si pudiera Para que no sufrieras por amor solo porque seas feliz solo porque me quisieras Y me paso la vida recordándote y se me van las horas recordándote Hoy yo quiero amarte yo vengo a darte cariño Y me paso la vida recordándote luchando con mis ganas recordándote Hoy yo quiero amarte no me trates como un niño Perdio estando en el sur me siento en el norte Dice mi corazón que te reporte que contigo se va de viaje sin pasaporte Pienes que estar ahí aunque a veces no te soporte Y cuando no estoy a tu lado el alma se me descompone Y cuando no te veo yo te extraño con cojo Estoy recordándote más de lo que se supone A veces lloro, pero lloro solo como los varones Me paso toda la noche recordándote Y a ti recordándote Solo quisiera volverlo a hacer Como la última vez Y me paso la vida recordándote Y se me van las horas recordándote Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño Y me paso la vida recordándote Luchando con mis ganas recordándote Hoy yo quiero amarte, no me trates como un niño León y Torres Oh, oh, oh Bicha Oh, oh, oh Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño Hoy yo quiero amarte, no me trates como un niño